La palabra la diputada Romina del Pla. Al solo efecto de informarle al cuerpo, tenemos 138 anotados. Si todos respetaran los 5 minutos para llegar a la votación, también terminamos a las 4 y 57 de la mañana. Así que les voy a pedir, si es encarecidamente, por respeto a sus pares también, que todos cumplan con el tiempo estipulado. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada del Pla. Gracias, señor Presidente. Miren, en primer lugar quiero recordar otros aniversarios de esta fecha. Porque no lo quiero dejar pasar. No solo ayer se cumplieron dos años de esa represión violentísima con la cual se aprobó la reforma previsional macrista, sino que hoy se cumple un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre del 2001, que justamente vino a colocar en el centro de la escena el nivel de ajuste al que se había sometido a la población. Ajuste y crisis que todavía estamos padeciendo. Porque efectivamente muchas de las medidas que hoy estamos discutiendo han devenido de las consecuencias de esos sucesivos gobiernos y que en esa fecha terminaron con el reclamo de la salida de De la Rúa y Cavallo. Y esto tiene un hilo de continuidad. Tiene un hilo de continuidad cuando acá el día de la asunción del nuevo presidente tuvimos que ver al expresidente Menem saludado como si fuera un héroe por muchos de los que componen esta Cámara, uno de los gobiernos responsables de las privatizaciones y de los saqueos y la flexibilización a los trabajadores. Tiene un hilo de continuidad porque justamente De la Rúa gobernaba con Cavallo y porque acá hemos mencionado ayer y vamos a volver a mencionar hoy que hay algunas consecuencias de esas políticas que nunca se han revertido. Como por ejemplo la reducción de los aportes patronales. Fíjense ustedes, seguimos con los mismos problemas del gobierno que privatizó las jubilaciones y produjo un enorme saqueo sobre los trabajadores. Entonces, va mi homenaje a todas las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, de la misma manera que reclamamos el fin de los procesamientos a los compañeros César Aracaki y Daniel Ruiz, procesados por movilizarse junto a cientos de miles de trabajadores para evitar la reforma previsional y la reforma laboral el 18 de diciembre de 2017. Y justamente esta ley de emergencia que hoy estamos discutiendo es un mega paquetazo que cobra todo su centralidad cuando uno lee el artículo 3 que justamente define que el eje de todo esto que estamos discutiendo es garantizar el pago de la deuda externa. Y esto quiere decir garantizarle sus negocios especulativos a los bonistas privados, garantizarle el cobro al FMI y darle legalidad al conjunto de la deuda usuraria y fraudulenta, incluyendo aquella contra la que se despotricaba hasta hace unos meses, como acá ya se mencionó también la de Caputo y sus amigos. Ayer lo dijo el Ministro Culfas ante la pregunta que le hicimos y colocó en el plano de la legalidad y de que tenemos que garantizar el pago del conjunto de la deuda usuraria, ¿quiénes lo vamos a pagar? Las petroleras no porque le reducen una vez más las retenciones y los impuestos. Las mineras mucho menos son las nuevas privilegiadas del nuevo gobierno, de hecho están desmontando, desmantelando todas las leyes restrictivas que protegen el ambiente en Santa Cruz, en Chubut, acá se mencionó lo de Mendoza y en tantos otros lugares. No, no la van a pagar los bancos tampoco, acá tenemos el artículo 56 que a los hipotecados UBA le dice que se van a tomar medidas tomando en cuenta el esfuerzo común de los bancos y de los deudores, el esfuerzo común de los bancos. Por favor, lo que hay que escuchar, cuando los bancos lo único que reciben son súper beneficios y súper ganancias. Entonces no, estamos frente a una ley cuyo hilo conductor es un ajustazo, nuevamente sobre los jubilados, nuevamente sobre los trabajadores, aquel que está en blanco va a seguir pagando impuestos a las ganancias, lo volvemos a decir, salario no es ganancia, aquel sector que logró comprarse una propiedad va a pagar bienes personales, no lo pagan los capitalistas, no nos engañemos, los capitalistas disimulan sus propiedades detrás de las propiedades de sus empresas. Y por eso, de conjunto, se pretende presentar como cuestiones positivas aquellas que son un salvataje del capital privado. Fíjense, ayer yo se lo planteé al Ministro Ginés, miren lo de los laboratorios, para hablar del tema, uno de los temas muy sensibles es la emergencia sanitaria, ¿cómo no vamos a saber que estamos en emergencia sanitaria? Si los hospitales están vaciados, si las salitas prácticamente no existen, si los médicos cobran salarios miserables, si a las enfermeras les quieren modificar todo el tiempo en todo el país su régimen laboral, si los residentes tuvieron que salir a la calle para evitar que les impongan una ley violentísima en la ciudad. ¿Cómo no vamos a saber que estamos en emergencia sanitaria o en emergencia laboral, si nosotros estamos en la puerta de todas las fábricas donde están despidiendo trabajadores donde las están cerrando? ¿Cómo no vamos a saber que hay una emergencia alimentaria si estamos con los compañeros de las organizaciones sociales como el pueblo obrero sosteniendo los comedores que hoy no están recibiendo tampoco las partidas para poder funcionar? ¿Cómo no lo vamos a saber? Pero resulta que a los laboratorios que aumentaron los medicamentos 110% según las propias estadísticas oficiales, ahora celebran que bajaron el 9%, pero resulta que se quedaron con el 50% restante de aumento. Por favor. Y entonces ahora acá le quiero decir al diputado de La Espina, no se preocupe que se haya tenido que defender la movilidad jubilatoria de los docentes, no es porque acá haya diputados de la CTA que no abrieron la boca sobre el punto ayer frente a los ministros. No dijeron una palabra, justificaron el robo a los jubilados. Si tuvieron que bajar los incisos que saqueaban la movilidad jubilatoria de los docentes, de los docentes universitarios, de los investigadores, es porque se armó una rebelión en esos sindicatos. Y saludo a la GDUBA, saludo a DEMIS, al SUTE, a la CONADO histórica, que salieron rápidamente a denunciar este saqueo. No, es la movilización de los trabajadores, no el resultado de los dirigentes sindicales integrados al gobierno que no dicen una palabra porque están tan temerosos del gobierno que integran. No, no nos confundamos. Por eso, justamente, este proyecto tiene enormes problemas confiscatorios. Enormes. Por eso no lo podemos acompañar. Y por eso vamos a defender cada una de las medidas para salir verdaderamente de la crisis. Porque se puede salir, por supuesto, desconociendo el pago de la deuda usuraria, nacionalizando la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de las divisas, restableciendo el 82% móvil, vía el restablecimiento de los aportes patronales, vía el blanqueo de todos los trabajadores en negro y no registrados, vía la nacionalización de los recursos estratégicos puestos bajo control de los trabajadores, vía la nacionalización y la apertura de los libros de las energéticas. Por supuesto que hay recursos. Lo que pasa es que los recursos se los sigue llevando la misma clase social. Para las que gobernaron los que se fueron y para las que gobiernan los que entraron. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.